Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero analizar un nuevo micrófono que me he comprado para el canal, ya que hasta ahora la mayoría de mis vídeos les he grabado con un micro muy sencillo de unos 9€, que a veces dejaba mucho que desear. El micro por el que me he decantado es el Snowball de la prestigiosa marca Blue. He comprado la versión más económica que vende esta marca. Me ha costado unos 64€ en Amazon. Os he dejado en la descripción del vídeo el enlace por si os interesa comprarlo. Esta marca tiene más modelos de micrófonos con más opciones de configuración y mejores características técnicas, pero se suben considerablemente de precio. Y como yo quería algo que me permitiese obtener grabaciones claras y de buena calidad sin gastarme demasiado dinero, me he decantado por esta Snowball Ice. La mayoría de mis vídeos del canal han sido grabados hasta ahora con un micro de unos 9€ que estáis viendo ahora junto al Snowball. A veces con este micro el sonido se acoplaba y en ocasiones dejaba bastante que desear. Por lo que me he visto la necesidad de invertir algo de dinero y mejorar la calidad del audio de los vídeos del canal. Vamos con el unboxing del micro. Viene en un blister de plástico que te costará un poco abrir. Una vez que conseguimos despegar los plásticos ya tenemos acceso al micrófono en forma de bola. Y en la parte de abajo nos encontramos con unas sencillas instrucciones, un trípode para sujetar el micro, que en algunos de los comentarios que había leído decían que era muy endeble y de baja calidad. Algo que no me ha parecido en absoluto. Creo que es lo suficientemente robusto para sujetar sin problemas a la bola. Y tal vez, si no tienes cuidado al abrir las patas puede que se rompa, pero desde luego que si lo hacemos con cuidado no tendremos el más mínimo problema. Y por último nos viene el cable USB necesario para conectar el dispositivo al ordenador. Como veis se coloca en la parte trasera del micrófono. Cuando coges por primera vez a la Snowball tienes la sensación de que estás sosteniendo algo pesado con unos buenos materiales de construcción. Para que os deis cuenta de lo que hablo, he pesado el micro y he obtenido un peso de unos 550 gramos. El funcionamiento de este micro en un PC con Windows es francamente sencillo. Solamente tenemos que coger el cable USB que nos viene con el micro, enchufarle la parte trasera del micro y en un puerto USB libre que tengamos en el PC. Directamente el sistema operativo le reconoce y se configura automáticamente. Ahora vamos a realizar un pequeño test para que podáis comprobar la diferencia de calidad de sonido que hay utilizando un micro como el Snowball Ice y otro de menor calidad y precio. En este momento el sonido que estáis escuchando es grabado mediante el Snowball. Como podéis escuchar el sonido es claro, no es metálico y no se acopla. Este dispositivo tiene un buen rango de frecuencias y permite ser utilizado para grabar la voz e instrumentos musicales. Ahora he cambiado de micro y estoy con el antiguo que he utilizado en otros vídeos de mi canal. Como os habréis dado cuenta el audio es de peor de calidad y en ocasiones se puede llegar a saturar. Este micro es de la marca Trust y es el modelo Starts. Me costó unos 9€ en Amazon y para utilizar con programas como Skype es válido. Pero si quieres algo más de calidad necesitas rascarte un poco más los bolsillos y dar el salto a algo tipo al Snowball. Como conclusiones diré que el Snowball Ice me parece un buen micro para el precio que tiene. Su diseño y materiales son francamente buenos y la calidad del audio que captura es muy buena. Y ahora recuerda, si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.